¡Voy pelando los pimientos! Venga, un poquito de agua... Opcional pelarlos o no, ¿eh? Porque voy a hacer unos cuadraditos de pimientos rojos y pimiento verde. Pero primero voy a poner la cebolla. La voy a poner en agua, con hielo y sal. No te enrolles. Que ya está, pero hay que explicarlo. Bueno, tenemos aquí bacalao. Y después, viva el mercado, hemos encontrado tripa de bacalao. Opcional completamente. Agua, sal, hielo. Pongo la cebolla, que la voy a cortar en cuadraditos. Y luego voy a pelar el pimiento rojo y el pimiento verde y lo voy a cortar igual. Ya está, ya podéis. Bueno, importante, tanto el bacalao está desalado y la tripa también. Viene en sal, que es esta de aquí. ¿Veis que está seca? La hidratamos en agua hasta que se desala. Y luego, aquí tenemos un poquito de agua. Voy a cortarla un poco. Voy a subir un poco el fuego. No tiene que hervir el bacalao, no hace falta ni que hierva. No he puesto sal al agua, es agua caliente, nada más. Y ¿sabéis qué pasa? Que esta tripa tiene mucho, mucho colágeno. Para que no nos quede seco. Esto es muy importante. Es un paso muy, muy importante para que no se seque. Si se seca, queda astilloso y no queda bueno. Vale, aquí tenemos baño María con hielo debajo, burro invertido. Y aquí el bacalao, con las manos, ¿sabéis? Romperlo, deshilacharlo un poco. Pero que tenga textura. Nosotros siempre, ya sabéis, que insistimos muchísimo en que tenga textura. Vale, aquí tenemos un poquito de agua que ahora le pondremos porque ahí está toda la gelatina y el sabor del bacalao. Pero antes que tenemos, pimiento del piquillo. Y ya que tenemos el jugo, vamos a poner un poquito dentro también. Que eso le va. Después, ¿qué tenemos también? Aceituna muerta. Que sabéis que somos fanáticos, pero podría ser otro tipo de aceituna también, ¿eh? Aquí ponemos un poco del jugo, del agua de la cocción, que nos va a ayudar también a ligar. Porque como está el bol frío. Bueno, aquí tenemos cebollino, frescor, sabéis que el cebollino es frescor, podría ser el verde de la cebolla tierna. Pon un poquito de aceite de oliva y empieza a mezclar. Y vamos a ligarlo ahora. Ahí va, bien de cebollino, ¿eh? Eso es importante, fijaros qué cosa más bonita. Poma, ves tú con esto y yo voy con lo otro. Vale. Ponemos aquí las alubias. No, ya está, Javi, ya está, no te pases. Ya está, no todas, no todas. ¿Dónde está la aceituna? Ah, no, yo la he puesto aquí ya. Ah, bueno, pues yo tengo aquí. Pero esta ya no es la aceituna muerta, Sergio. No, es que esta es otra. Un poco de zumo de limón. Que le va, le va. Un toque de vinagre. Un pelín. Aceite de oliva. Aceituna en rodajitas. ¿Ve? Es más bonito. Muy bien. Pica un tomillo de limón. Hala, y la tripa, para que se vea. Toma ya. Vale. Hala, y la tripa, para que se vea. CC por Antarctica Films Argentina